JQ MAMA se reporta DJ Rafa y Mercenario Mister Ondes Esto es IN THE CLUB A ella le gusta que se la coman, coman, coman Que? Coman, coman, duro A ella le gusta que se la coman, coman, coman Que? Coman, coman, duro A ella le gusta que se la coman, coman, coman Que? Coman, coman, duro A ella le gusta que se la coman, coman, coman Que? Coman, coman, duro Ella es la reina seductora, parece locutora Ferreando con la pista, a cualquiera se devora Me tira por Whatsapp a decirme que yo soy su preferido Y me pide que le cante bikini niña al oído Colombiana y menea como una puertorriqueña Me dice que tiene un paso nuevo y me lo enseña Hoy yo estoy recién soltero y ella va a ser mi misa Esta noche está perfecta pa' bajar la bella gris Coman, 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 ¿qué? Coman, coman, ¿qué? A ella le gusta que se la coman, 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 ¿qué? Coman, coman A ella le gusta que se la coman, 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 ¿qué? Coman, coman A ella le gusta que se la coman, 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 ¿qué? Coman, coman Más duro A ella le gusta agresivo Para gritar toda la noche y de eso soy testigo Mira ponlo en la mañana mientras fuma marihuana El piquete siempre hace lo que ya le da la gana Se parece angelina, vivió hasta en Argentina Entre muchas cosas le fascina usar vaselina Me gusta que se la coman y yo traje el chocolate Adiós Dorico, aquí se viene siendo el cuarto bate Y si tú quieres que te la comas, dale tengo hambre Si tú no lo dejas hasta abajo que me das callampe Y si tú quieres que te la comas, dale tengo hambre Ahora te toca a ti La ambe Quien se la coman, 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 com Que se la coman, 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 que, coman, coman, que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le gusta que se la coman, 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 que, coman, coman, a ella le JQ ma, ma, Mr. Under, DJ Rapper Mercenario. A ella le gusta que se la coma, en la noche y la mañana. Dale, yo lo hago, pero pásame un poco más, 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 más. Esto es Inter Club. Club, J. Mr. Under, tú sabes que nosotros controlamos la motherfucking discoteca. Esto es Inter Club. J.